¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video Ahora solo para mostrarles un kit que compré De herramientas para el jardín Lo que es la máquina de cortar zacate marca Ryobi La Whittier marca Ryobi Y lo que es la sopladora, la Blower marca Ryobi Este equipo es de 40 volts Compré una batería de 6 amperes con su cargador En este video les voy a mostrar Qué tanto se tarda la batería en cargar Cómo funciona la máquina Cómo funciona la sopladora y la Whittier Tengo pensado a lo mejor cambiarme De lo que es ya mi máquina de gasolina Mi Whittier de gasolina Cambiarme a batería Por eso me decidí a comprar este kit Para ver cómo funciona Si me gusta Pues hago mi cambio A lo que es ya mis herramientas de batería Acompáñenme a ver este video Pues miren amigos Este es el equipo que compré Es lo que es la máquina de 20 pulgadas La Bruce Light Z Propel de Ryobi Lo que es su batería de 6 amperes De 40 volts El cargador si no pude conseguir El de carga rápida Es el cargador normal Es lo que es la Blower La Ryobi La Whisper Y lo que es La Whittier delgadita La larga La recta Lo que me gusta Una de las cosas de este equipo Es que todo es demasiado liviano Si se fijan Por decir La máquina No pesa casi nada La Blower tampoco Y lo que es La Whittier Menos Todo el equipo Es muy ligero Ese es un punto A favor Que tiene lo que es La herramienta de baterías Otro punto Es que también La puedes guardar En cualquier lugar En tu cochera Hasta en un closet La puedes guardar Porque Si la limpias bien 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 Como les digo Casi no pesa La pueden poner Lo que es En forma vertical En forma horizontal De todas formas La pueden poner Es muy sencillo Doblarla Para guardarla Miren Es Solamente mueves esto Bajas Giras Giras Bajas Quitas esta Atorrillas estos Y miren Es muy liviana Casi no pesa La puedes guardar En cualquier lugar La puedes poner De lado La puedes parar La puedes girar Es muy práctica Tiene una lamparita De muy buen tamaño Con tres foquitos LED Ahí se alcanza a ver Funciona muy bien Tiene control de velocidad Para lo que es La transmisión A la velocidad Que ustedes quieren Que camine Despacio Y más recio Tiene siete posiciones De altura Desde una pulgada Y media Hasta cuatro pulgadas De altura Tiene una bolsa Muy espaciosa Con una capacidad De bastantito Sacate Bastantita hierba Tiene dos compartimentos Uno donde se conecta La pila Y tiene otro Que es Por si quieres Traer otra pila extra Por si se te acaba La batería Simplemente la cambia Y tiene A su lado Aquí abajo Tiene su llavecita De encendido Cargador Este es el cargador sencillo Va conectado A un enchufe normal De la luz De 110 Normal Aquí está Aquí está ya Lo que es El cargador Ya está cargando La batería Y el foquito verde Significa Que está cargando Vamos a dejarle A ver Que tanto tiempo Se tarda En subir El cuadrito Que le faltaba Pues aquí está Amigos Ya está Completamente cargada Ya Lo que es El foquito Ese verde Está marcando Que está Completamente cargada Se tardó Para cargarse Un cuadrito Alrededor de Casi una hora Quiere decir Que son Cuatro cuadritos Más o menos Va a tardar Cuatro horas Si se tarda Una hora por cuadro Pues vamos a ponerle Y vamos a ver Cómo funciona Miren Este es el área De atrás Está un poco Más crecido Aquí si hay Más sacate Miren Como pueden ver Está un poco Más largo Acá esta área Está más largo Miren Aquí está más largo Y allá al fondo Hay que regar Un poco más El sacate Si lo que es Una batería Si con una batería Corto todo el sacate Enfrente y detrás Me cambio a gasolina ¿Qué es lo que 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 Pues miren amigos Este es el área de enfrente Totalmente cortada Y Ya le di las orillas con la wheel Y ya usé la blower Todo perfecto Muy bien Y ya estaba en el área de atrás Alcancé a cortar Todo el área de atrás Solo me faltó un poco aquí en el Donde están los jueguitos Un poco ahí Y pues usar lo que es Lo que es la wheel Y la sopladora En el área de aquí enfrente Pues como les estoy mostrando Casi terminé toda mi casa Aquí No tengo otro review más que wow O sea la verdad Nunca he usado una máquina De cortar sacate de batería Y todas esas personas Que me decían que no les gustaba No sé por qué dicen eso Porque la verdad Nunca he cortado el sacate tan rápido Tan práctico Está bien sencilla Está bien ligerita Le aplanas a lo que es la transmisión No haces nada de fuerza No te cansas Lo único que sí Me faltó como unos 10 minutos más de batería 20 minutos más Yo creo que me duró Unos 35 minutos Lo que es la batería Casi 40 Usando la máquina La blower Y la weed eater Aquí la única opción Y es la más La más La mejor que puedes hacer Es comprarte dos baterías Tenerlas totalmente cargadas Y es la mejor opción Que hay En lo que es para jardinería De tu casa Con dos baterías bien cargadas No vas a bateriar nada Y la verdad No te vas a arrepentir De usar una máquina de baterías Yo no conocía lo que era La máquina de batería Siempre he usado de gasolina Y la verdad Sí la recomiendo Y de hoy me voy a cambiar Me voy a cambiar lo que es batería Voy a tratar de conseguir Todo lo que es de batería Y otra batería Y voy a tratar de conseguir El cargador rápido Porque ese cargador chiquito Sí se va a tardar mucho tiempo Yo creo Porque un solo cuadrito Lo cargó en una hora La verdad Bien recomendada amigos Esta es una Ryobi Brushless De 20 pulgadas Con batería De 6 amperes De 40 voltios Esta es Con transmisión trasera Muy práctica Muy liviana Y la verdad Bien 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 recomendada amigos Bien recomendada No duden en comprarse una de estas Y pues eso es todo En este video amigos Si les gusta mi video Ya saben Denme un like Y si pueden Suscríbanse a mi canal Para que sean más cada día Y les lleguen mis videos Y cualquier cosa Que les pueda servir Mis videos Que les pueda ayudar De tomar una decisión O algo Pues para eso Los hago amigos Hasta luego amigos Que tengan un buen día Gracias 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 Gracias.